Escápate esta noche conmigo, bebé Yo lo sé Que tiene novio, pero métele un cuento a él Yo no sé Escápate esta noche conmigo, bebé Yo lo sé Que tiene novio, pero métele un cuento a él Yo no sé Escápate conmigo pa' que veas Esta noche, mami, ¿qué tú esperas? Olvidarte de él no es problema Todas las posiciones que tú quieras Escápate conmigo pa' que veas Esta noche, mami, ¿qué tú esperas? Olvidarte de él no es problema Todas las posiciones que tú quieras Escápate conmigo Te estaciona lo prohibido Escápate conmigo Lo prohibido sabe más rico Escápate esta noche conmigo, bebé Yo lo sé Yo lo sé En la cama queen Ya no son 500, son un par de mil Que meto en mi cuenta de él Me acompaña a la 40 Por si se ponen pa' mí Tengo más que un misil Fumamos dos filis de creepy Alceventilet y musipi Me gusta como te queda esa mini Pero más me gusta verte en bikini Como ese culo me brinca Tu tonto me vicia Envuelto en la bellaquería De noche de día Recuerdo cuando me decía De este bicho no te olvidaría Como te lo hacía Nadie te lo haría En mi cama termina Esa diablo en mi cama termina La diablo en mi cama termina Ya Escápate esta noche conmigo, bebé Yo lo sé Que tienes novio pero meterle un cuento a él Ya no sé Escápate esta noche conmigo, bebé Yo lo sé Que tienes novio pero meterle un cuento a él Ya no sé Dile lo que conmigo hace El que en la cama da clase Dile lo que conmigo hace Por eso te digo escápate No sé No sé No sé No sé No sé No sé Como Lo sé Cómo Estamos Cerro lo ser Cómo